Respondiendo preguntas sobre Marvel que ustedes me hicieron por Instagram, si quieren dejar alguna pregunta o participar en estas dinámicas, no olviden seguirme en esta red social, el link está en mi perfil. No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. Primera pregunta, ¿Cuántos años tenía Loki y realmente murió? Se cree que Loki para Infinity War tenía cerca de 1504 años, edad similar a la de Thor, y esta habría sido la edad en la que murió, ya que el Loki que vemos en la serie corresponde a la línea temporal a la que viajaron los Vengadores en Endgame. ¡Ay Drake si se murió en serio! La siguiente pregunta es, ¿Crees que los hijos de Wanda tengan un futuro en las películas? Y mi respuesta es sí, en los cómics estos dos terminan convirtiéndose en Wiccan y Speed, dos miembros de los jóvenes Vengadores, proyecto que desde hace tiempo se rumorea para el UCM y poco a poco se han ido introduciendo a los miembros de este equipo, por lo que veo factible que puedan regresar de alguna forma o de algún otro universo. ¡Pensar correcto es lo que hago! ¿Cuál fue la película más difícil de hacer en cuanto a efectos? Respecto a todo Marvel, una de las más complejas fue a Cross the Spider-Verse, ya que por su animación se terminó su postproducción dos semanas antes de su estreno, pero si hablamos del UCM ha sido Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la cual necesitó de 3066 planos de efectos especiales hechos por 10 casas de efectos, y con un proceso de postproducción que duró cerca de 15 meses. Eso explica muchas cosas. ¿En qué película crees que salgan primero los X-Men? Creo que la primer película en la que podríamos tener un indicio de este grupo podría ser en The Marvels, ya que recordemos que la primer mutante oficial que conocemos en el UCM es Miss Marvel, por lo que para mí, lejos de las supuestas filtraciones y rumores, tiene sentido que usen su siguiente proyecto para mostrarnos alguna referencia a los X-Men. Eso tiene sentido para mí. Y como pregunta final, ¿cómo crees que terminará Loki? A mí me gustaría que Loki y Sylvie quedaran como líderes de la TVA tal como quería aquel que permanece, y que ellos sean los encargados de advertir a todo el multiverso sobre el consejo de Kanks y reunir a los héroes correspondientes para hacerles frente. Y con la nueva habilidad de Loki para moverse en el tiempo y espacio, esto podría ser más probable. ¡Ah, ya no encuentro fallas en su lógica! Cuéntenme sus respuestas a estas preguntas en los comentarios, o si coinciden con alguna respuesta mía, y no olviden que si quieren dejar sus preguntas, pueden seguirme en Instagram para la próxima dinámica. ¡Híjole! ¡Yo creo que no se va a poder!